CBU quiere decir Ciclo Básico Uniandino. El CBU forma parte de la educación integral de todos los estudiantes del pregrado de la Universidad de Los Andes, de algo que también llamamos educación general. Es una manera de realmente tener esa formación integral que tanto nos interesa en esta universidad y que consideramos una parte fundamental de la educación uniandina. Creemos que es el lugar de encuentro, de exploración, de intereses diversos, de realmente poder pensar de una forma amplia, interdisciplinaria, de aproximarse a distintos problemas actuales, históricos, de relevancia fundamental para todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano. Con una reforma que hicimos recientemente, el nuevo CBU incluye 14 créditos. Los cursos del CBU se distribuyen en tres grandes áreas, que son Colombia, Pensamiento Científico y Culturas, Artes y Humanidades. Los 14 créditos se distribuyen en siete cursos así. Uno es el curso común de Colombia, que deben tomar todos los estudiantes de la universidad. Los otros 12 créditos se toman en las tres áreas, mínimo un curso en cada área. Además, uno de estos cursos debe ser tipo EPSI, es decir, con un componente de ética. Los otros seis créditos los pueden tomar como quieran, es decir, en Colombia o en Pensamiento Científico o en Culturas, Artes y Humanidades. Ya depende de los intereses del estudiante, de su autonomía, poder escoger cómo quiere elegir esos créditos que le quedan en los cursos del CBU. Las tres áreas del CBU tienen también muchos puntos de encuentro. Sin embargo, pues cada una también tiene una forma de entenderse. El área de Colombia incluye cursos muy diversos que tengan que ver con Colombia, desde Arte en Colombia, Geografía de Colombia, que realmente se ocupan de distintos aspectos que nos hacen preguntarnos por Colombia. Es una apuesta a la universidad con el país, de enfrentarnos a las problemáticas del país, de pensar el país desde su historia y toda su complejidad. El área de Pensamiento Científico incluye distintas formas de pensar la ciencia. No solo las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales. De preguntarnos por los métodos para aproximarnos al conocimiento. De pensar las grandes preguntas de la ciencia. De relacionar todo ese pensamiento científico con lo que nos hace más humanos en un contexto social y dinámico que cambia continuamente. En el área de Culturas, Artes y Humanidades, es importante el plural, se reúnen cursos muy diversos que se ocupan desde la noción de cultura, definir qué queremos ir con cultura, hasta estudios sobre regiones y momentos históricos muy diversos. Desde puede haber cursos sobre el arte en Asia, hasta filosofía no occidental. Y también tiene una aproximación desde distintas disciplinas, tanto humanísticas, pero no solamente, porque la razón de ser también de esta área es establecer conexiones interculturales, pensar de forma amplia, haciendo conexiones históricas, geográficas, pensando en el intercambio cultural. Realmente es una idea o es una manera también de abrirnos hacia el mundo. Con esta nueva oferta queremos invitar a todos los estudiantes a realmente conocer lo que quiere decir el CBU, a entender por qué es tan importante para nosotros, como profesores, como comunidad uniandina, y a explorar toda la diversidad que tiene esta oferta a través de la nueva página del CBU, donde podrán ver a sus profesores, también contando por qué es importante el CBU para ellos y qué tienen sus cursos, que los hacen cursos característicos del CBU, pensados para todos los estudiantes de todas las carreras de esta universidad.